A la gente se lo pasó genial y esa es la sensación que a mí me queda, que nos queda a los dos y a toda la gente que estuvo con nosotros y que nos quiere. Pero sí que tenemos que aprovecharlo para dar un mensaje de positividad del cáncer de mamá segura. ¡Gracias!